Hablemos del Ministerio de Interior y Policía, que a través de un comunicado, una resolución, ordenó a todos aquellos que fueron funcionarios o servidores públicos en algún momento, así como a particulares que fueron beneficiados con la asignación de armas de fuego, que procedan a su inmediata devolución a la institución a través del Departamento de Intendencia de Armas. Esta resolución fue firmada por el ministro Jesús Vázquez Martínez y señala además que toda persona que en virtud de su cargo en la administración pública ya ha cesado, le corresponde una licencia oficial, obviamente de la institución, que entrega este tipo de armas y deberá solicitar ahora la emisión de una nueva expedición de su licencia de porte y tenencia de armas sobre un arma de su propiedad.